¡Ey! ¿Qué pasa, chabelería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la nueva serie del canal y bienvenidos a la Liga Vasco-Catalana. Volvemos a repetir esta serie que ya tuvimos en FIFA 16, ya os comenté, ¿no? Que era una serie temática, que no iba a ser una serie con un equipo normal, sino que íbamos a hacer una serie especial, y esa serie especial es esta. Tampoco había muchas opciones, había dos opciones, era esta o un modo carrera con fichando jugadores o una nacionalidad, que es algo que podríamos hacer en un futuro, pero que de momento no lo vamos a hacer. ¿En qué consiste esta serie? El que la vio en FIFA 16, pues ya lo sabrá, y el que no, pues tampoco hay que pensar mucho, ¿no? Liga Vasco-Catalana, pues evidentemente vamos a tener una liga con equipos vascos y catalanes. Como no llegaba, como no llegaba, vale, he tenido que incluir también a Osasuna, que es de Navarra, y he incluido también a los equipos de Aragón, al Huesca y al Zaragoza, ¿vale? Así que con todos esos equipos hemos armado una liga, y bueno, vamos a llamar Liga Vasco-Catalana, aunque haya equipos de Aragón y de Navarra, ¿vale? Vale, vale, tranquilidad a todo el mundo, ¿vale? Ok, sí, sí, todo correcto, bien. ¿Por qué? Porque claro, en su momento pues estaba el tema de la independencia pues bastante alto, ahora, bueno, parece que está un poco más calmado, parece que está un poco más calmado el tema, pero bueno, en su momento decidí hacer esta serie, y la verdad es que moló, la serie me moló bastante, usamos al Barça en ese momento, y no quería volver a usar al Barça. Podría haber usado al Barça y seguramente la serie habría sido más vista, más apoyada, más todo, pero no, me apetecía usar otro equipo, y estaba entre la Real Sociedad y el Atleti, pero claro, coger al Atleti y tener la limitación de fichar solo jugadores vascos, pues la verdad es que no me apetecía mucho, me apetecía mucho porque es mucho trabajo de investigación, de estar buscando jugadores vascos, y al final habríamos estado muy limitados, no habríamos tenido la progresión que quizá hubiésemos querido, entonces creo que el Atleti quizá en un futuro hagamos algo con el Atleti Club, pero el equipo que tenemos es la Real Sociedad, que la está reventando la Liga, la está reventando en la Copa del Rey, donde cuando suba este vídeo quizá ha jugado ya, no sé si habrá jugado ya la vuelta de semifinales, pero bueno, si no la ha jugado, pues la tiene que jugar, es posible que llegue a la final de Copa del Rey, y bueno, la Real Sociedad, un equipazo, equipazo el de la Real Sociedad, y vamos a tener un modo carrera con esta Real Sociedad. Podría haber hecho una Liga con menos equipos, ¿vale? Y me habría ahorrado a lo mejor los equipos Aragón, creo que la Liga Australiana son 8 equipos o 9 o algo así, aquí en esta Liga tenemos 10, ¿vale? Pero claro, no es lo mismo estar en Australia que estar en la Liga Irlandesa, estamos en la Liga de la República de Irlanda, ¿vale? En esta Liga, pues evidentemente, el campeón juega previa de Champions, y el segundo o tercero, creo que son segundo o tercero, y el campeón de Copa juegan la previa de Europa League. Entonces claro, pues tenemos esa posibilidad de competir en Europa, cosa que si nos hubiésemos ido a la Liga Australiana, pues evidentemente no. El objetivo de la serie es ganar esta Liga, ¿vale? Una Liga en la que competimos contra un Athletic que está más o menos allá en nuestro nivel, un español que está un poco por debajo, y sobre todo competimos contra el Barça. El Barça es el grandísimo favorito para ganar esta competición, esta Liga, y va a ser nuestro máximo rival. Bueno, al comienzo yo creo que va a ser más rival el Athletic que el Barça, el Barça va a estar por encima claramente, pero poco a poco la idea es reducir esa diferencia con el Barça, ir acercándonos hasta igualar al Barça e incluso superarlo para conseguir ganar esta Liga, ¿vale? Es el objetivo de la serie. No sé cuántas temporadas vamos a estar, pero nosotros vamos a ir tirando, nosotros vamos a ir disfrutando de la serie y poco más. Deciros, también, este es el primer episodio, vamos a tomarlo como episodio piloto. Si veo apoyo en la serie, si veo apoyo en el vídeo, vamos a poner una cifra de 100 likes. Si llegamos a 100 likes, tenemos serie. Que no, que no os gusta, pues haremos otra cosa. ¿Vale? Poco más que comentar. Poco más que comentar. Esto se podría repetir con otras regiones de España. Podríamos hacer una Liga Andaluza. Y realmente la Liga Andaluza, diría que incluso tiene equipos para hacerla a Andaluza pura, sin tener que meter equipos de otras comunidades. Pero bueno, eso es algo que se puede ver de aquí a un futuro, ¿no? Pero de momento tenemos esta serie. Vamos a ir con la Real Sociedad, que tengo muchas ganas. Y sin más, vamos a ver el equipo, titulares, suplentes, posibles fichajes, posibles ventas. Y poco más. Comenzamos, tenemos un torneo de temporada por aquí. Y voy a enseñaros los equipos de la Liga. Aunque bueno, ya os he dicho cuáles son, pero vamos, que... Los voy a enseñar, ¿vale? Cuáles son esos 10 equipos que tenemos. Que los vais a ver aquí. Tenemos Athletic Club, Deportivo a la vez, Real Sociedad y Eibar como equipos vascos. Como equipos catalanes tenemos al Español, al Girona y al Barça. Tenemos a los Osuna, que como he dicho es de Navarra. Y por último tenemos a Zaragoza y Huesca de Aragón. Claro, esto en su momento, cuando yo lo hice en FIFA 16, había más equipos catalanes. Estaba el Barça B, por ejemplo. Estaba el Barça B, diría... Estaba el Sabadell, también en segunda división. Y es por eso que, claro, no hizo falta meter equipos de Aragón. No hizo falta meter ni a Zaragoza ni a Huesca. En esa Liga Vasco catalana que hicimos en FIFA 16. Pero bueno, ahora no está el Barça B en segunda, no está el Sabadell tampoco. Así que nos ha tocado tirar de Zaragoza y Huesca. Podría haber metido equipos a otras comunidades, pero claro, si me iba a la comunidad valenciana... Claro, está el Valencia, está el Villarreal, está el Levante, hay más de dos equipos. Entonces, claro, por eso hemos ido a Aragón. Además está cerca ahí de Cataluña y tal. Y bueno, pues Zaragoza y Huesca. Sin más. Vale, son los equipos que tendremos ahí. Bien, pues con todo esto dicho, todo esto comentado, vamos a ver... Bueno, esta es la E3 City League, como digo, la República de Irlanda. 10 equipos. Y no sé qué equipos juegan la previa. No os voy a engañar, no sé qué equipos van a jugar la previa de Champions. ¿Se puede ver aquí? Aquí no hay previa ni nada. Bueno, entiendo que en la segunda temporada sí tendremos una previa de Champions y ahí sí participará el campeón. El campeón de liga participa en la previa de Champions. No sé si eso es aquí en el juego. Yo estoy hablando de la vida real, que lo he estado mirando antes. Y en el juego entiendo que va a ser igual. En el juego entiendo que el campeón va a jugar previa de Champions y segundo o tercero del campeón de Copa juegan previa de Europa League. Que no es así. Pues oye, nos centramos en la liga y nos olvidamos de competiciones europeas. Pero en teoría debería ser así. Vale. Todo esto dicho. Vamos a ver típicos mensajes. No me interesa ninguno. Tengo ya varios jugadores en el centro de traspasos, ¿vale? Porque ya he visto un poco las carencias que tiene el equipo. No nos vamos a engañar. Tenemos carencias. Y hay que intentar solucionarlas. Lo mejor del equipo del centro de campo por arriba. Ya estoy viendo los seis de arriba. Son una locura. El resto... Ahí están. Tenemos en la portería. Miguel Ángel Moya. Sé que el titular es Alex Ramiro. Pero es que Ramiro tiene 76 de media y Moya 79. De momento va a ser Moya. Voy a entrenar a Ramiro, por supuesto. Voy a entrenar a Ramiro para que sea el titular. Pero ahora mismo el titular es Moya. Defensa para Zaldúa. Lustondo, Diego Llorente y Nacho Monreal. Centro de campo, Yarramendi. Odegar Merino. Yarramendi actualmente está lesionado. Pero aquí puedo utilizarlo. Y arriba tenemos a Portu. William José. Y Miquel Ollarzabal, nuestro capitán. Odegar, en esta actualización, ya no es extremo derecho. Como lo tenemos en el modo de carrera de Madrid. Sino que aquí es MCO. Así que está perfecto ahí. Está bien asentado. Y todo bien, todo correcto. En cuanto a los suplentes. Bueno, los suplentes dejan que desear. Algunos, sobre todo. Ramiro. Ramiro va a ser el titular. Antes o después. Defensa para Gorosabel, 69 de la media. Arambarri, 59. Lennar Román y Ayer Muñoz. Centro de campo para Zubeldia, Zurutuza y Sangalli. Sangalli o Sangalli. La verdad es que no sé la pronunciación. Si alguien lo puede dejar en comentarios. Y arriba, Yadozai, Isaac y Barrenechea. Bien los tres de arriba. Zubeldia bien también. Lennar Román, Ramiro. Ayer Muñoz. Son jugadores que más o menos tienen buen potencial. Y que nos pueden servir realmente. Pues esto es lo que tenemos con la Real Sociedad. Cadencias clarísimas. Necesitamos un lateral derecho. Que vamos clarísimo. Y titular. Si puede ser. O suplente. He buscado realmente jugadores con potencial. Así que bueno. Igual viene como suplente. Pero va a ser titular. Seguro. Y necesitamos un central. Porque Arambarri con 59 de media. Ahí es que no. Es que no hacemos nada. No sé cómo vamos aquí de partidos entre semana. La verdad. No recuerdo. Pero creo que aquí. Aquí partidos entre semana suele haber. ¿Verdad? Alguno que otro. Alguno que otro ya veis que hay. Por cierto. La copa. Se llama EA Sports Cup. Vamos a disputar la copa de EA Deportes. No he dicho ninguna mentira. Vamos a disputar la copa de EA Deportes. No me quiero imaginar. Lo que vamos a sufrir. Para intentar hacer algo en la copa. En fin. Veis aquí que la liga empieza el 2 de agosto. Empieza contra Zaragoza. Y si no me equivoco. Creo que son 3 vueltas. Creo que me enfrento 3 veces contra cada equipo. Si no me equivoco. Vale. Es tan simple como contar. Hemos visto al Barça ahí. Vale. Barça. Una vez el Barça. Dos veces el Barça. Tres veces el Barça. Son 4 vueltas. 4 veces el Barça. Vale. Son 4 vueltas. Vale. Al ser tan pocos equipos. En vez de disputarse 2 vueltas. Se disputan 4. Vale. Entonces nos vamos a enfrentar 4 veces al Barça. 4 veces al Athletic. 4 veces al Español. 4 veces al Girono. 4 veces al Zaragoza. 4 veces a todos los equipos de la liga. Creo. Supongo que si me enfrento 4 veces al Barça. Me voy a enfrentar 4 veces a todos. Tiene que ser así. Presupuesto. 25 millones de euros. ¿Vale? Presupuesto. Flojito. Y tenemos un condicionante importante dentro de esta serie. Y es que estamos en la liga de la República de Irlanda. Por mucho que seamos la real sociedad. Estamos en la liga de la República de Irlanda. ¿Qué quiere decir esto? Que el jugador que esté jugando en la Premier League. En la liga española. En la Serie A. En la Bundesliga. No va a querer venir a jugar la liga de Irlanda. Eso es un problema que vamos a tener. Y que claro. Va a limitar mucho el tema fichajes. ¿Vale? Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Porque es lo que digo. Es que va a limitar muchísimo el tema fichajes. Vale. Lo primero que vamos a hacer. Entrenamiento. Entrenamiento. Ramiro. Voy a ir primero a por los... No sé. A por algunos titulares que todavía tienen potencial para subir. Diego Llorente, por ejemplo, tiene potencial 82. Ramiro 84. Vale. Estos jugadores los voy a entrenar. Para que suban al menos a 80. Hablamos de titulares estos. Bueno. Ramiro todavía no. Pero la idea es que sí. El Ustondo también tiene potencial 80. Lo voy a entrenar. Y a partir de aquí ya podemos entrenar jugadores que me puedan servir por potencial. Lenormand. Potencial 80. Sí. Está muy bien. Pero no. Está muy bien. Pero no. Isaac. Pues sí. A ver. Lo puedo entrenar. Pero tenemos a Boyan José ahora mismo. No es 100% necesario. Quizás más importante, por ejemplo, a Yen Muñoz. Que tiene 83 de potencial. ¿Vale? Ahora mismo está muy flojo. Con 72 de media lo voy a entrenar. Y. Y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues sí. Pues voy a entrenar a Isaac. Decía que no. Pues sí. Voy a entrenar a Isaac para que llegue a 80 de media. En principio no tengo ahora mismo necesidad de que Isaac supere a Boyan José. Pero sí lo vamos a entrenar a 80 de media para que esté preparado por si acaso. Porque siempre suele haber lesiones, suele haber cosas y que esté preparado no es malo. Vale. Decía antes, necesitamos un central, necesitamos un lateral derecho. Tengo aquí varios. Cuando digo varios, digo a lo mejor 8 laterales derechos porque es que ninguno quiere venir. Y es que no los he quitado de aquí porque he dicho, voy a enseñaros cómo ninguno quiere venir. He quitado uno. He quitado a Emerson del Betis porque era recién llegado. No es recién llegado, pero vamos. No sé, aparecía como recién llegado. No sé por qué exactamente. Bueno, tenemos a Montiel. Lateral de River. Tenemos a Maele. Parece que ese jugador no quiere moverse de su club en estos instantes. Pues esto me lo dice con 7 laterales. Este, este, Bustos. No me lo dice porque tiene cláusula. Básicamente me lo dicen con todos, menos con los que tienen cláusula. Es básicamente el patrón que he encontrado. Entonces esto, pues es un problema. No nos vamos a engañar. Esto es un problema. En cuanto a los centrales, he puesto aquí 4. Pau Torres. No quiere venir. Salisu. Tiene la cláusula. Pero son 23 millones. Unai Núñez, sí. ¿Qué pasa con Unai Núñez? Pues que claro, están en Atlético. Están en la misma liga que nosotros. Entonces, no rechaza venir. Después aquí que abrí el del Lille, pues tampoco tiene ningún interés en venir. Con estos jugadores no he intentado negociar, pero... No se puede. Vale. No lo había intentado. Me imaginaba que no se podía. Pero ahora está confirmado. No se puede fichar a estos jugadores. Y... Pues reducimos bastante la lista de candidatos, la verdad. Reducimos muchísimo la lista de candidatos. Ni siquiera cedidos, tío. Al club no le interesa ceder al jugador. ¿Y Diego Dalot? ¿Tampoco? Bueno, pues estas son las opciones. Claro, de estas opciones, 3 de ellos tienen cláusula. Y el otro es unai Núñez que juega en la misma liga que nosotros. Y que por eso tiene un mínimo interés por venir. Vale, bien. ¿Qué podemos hacer con estos jugadores? Pues ya habéis visto que el presupuesto no es muy alto. El presupuesto es exactamente de 25 millones. Entonces, ¿qué hacemos con 25 millones? Pues, si me ficho a uno de los laterales que tienen cláusula. Montiel o Bustos. Los dos jugando en Argentina. Os comento. Montiel tiene 11 de valor. Y me costaría 17.600. 77 de media, 84 de potencial. Bustos es un poco peor. Nos cuesta 1.100.000 menos. Tiene 10 de valor. 10 y medio de valor, perdón. 77 de media también, pero tiene 82 de potencial. Sinceramente, por un millón de euros, yo ficharía a Montiel. ¿Qué pasa? Que si ficho a Montiel me quedan 8 millones. Yo con 8 millones no hago nada. Es que con 8 millones no puedo fichar a nadie. No puedo fichar a Unai Núñez. Y no sé a quién podría fichar, sinceramente. Unai Núñez, que tiene de valor 11 y medio. ¿Qué hacemos? Claro, la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para esto? Porque no es una situación fácil la que tenemos aquí delante. No sé si buscar centrales que sean peores, tío. Pero es que centrales peores... La cosa no es que el central sea peor o mejor. O que cueste más o menos. La cosa es que quiera venir. La cosa es que quiera venir. Necesitamos un jugador de una liga perdidísima. De una liga perdidísima necesitamos un jugador. Voy a buscar un jugador. Mira, este jugador tiene 8 millones de valor. A ver. ¿Hay más jugadores? Hay más jugadores, pero estos tienen más valor. A ver, voy a ordenar por valor. Un segundo. No voy a tardar nada. ¿Osorio está libre? A ver, a ver, a ver. Ni de coña. No, los jugadores que aparecen como libres normalmente aparecen en un equipo. De gratis. ¿Raúl Osorio? No. Yo tengo Osorio, aparecen en algún equipo seguro. Vale, lo tenía clarísimo. Bien, pues está el tema... Está el tema complicado. No nos vamos a engañar. Está el tema... Está el tema complicado. Bueno, aquí lo único que puedo hacer es bajar el límite de valoración media que estaba buscando yo para otras empresas centrales y a ver si así encuentro alguno en condiciones. Es lo único que puedo hacer realmente. Bajar el... Bajar el filtro este. Y aquí encontramos, pues, centrales que son peores. La cosa es, ¿estos centrales tienen algún interés en venir? Bueno, pues es una pregunta que vamos a intentar responder ahora mismo. Mira, este juega en el Aberdeen, tío. Este tío tiene que venir. McKenna. ¿Si harán McKenna? No. Ese. Scott McKenna. Scott McKenna juega en el Aberdeen. Oye, tú tienes que tener interés en venir a mi equipo. Por favor. Vale, vale. Bueno. Vale. Sí. Voy a poder negociar por él. Vale. Tiene 82 de potencial y tiene 72 de media. Vale. Valor 4600. Es decir, si me gasto 17, me sobraría unos 8 millones. Podría fichar a este jugador, si no se va mucho de precio. Vamos a hacer eso. O vamos a intentar hacer eso. Esta cosa... Esta cosa interesante. Esta cosa, sin duda, esta cosa interesante para fichar jugadores en esta liga. Vale. Montiel. Vale. ¿Pero el jugador tiene interés en venir? Pues yo puedo pagar la clausula que me dé la gana, que si el jugador no quiere venir, no viene. Entiendo que si estoy entrando a negociar es porque si quiere. Vale. Tiene 11 millones de valor, eh. Hay que recordar eso para... Para después saber si pierde o no. Montiel, que viene con 77 de media, vendría para ser titular, creo, directamente. 5 años de contrato para él. Bueno, las reservas no os los he enseñado. Pero son bastante lamentables todos. No me sirve ninguno. No me sirve ninguno de las reservas. Y el lateral que... Que tenemos como suplente. Que ahora pasaría a ser reserva. Tampoco nos sirve. Sueldo. 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 Ya. Sueldo. Estoy a ver si encuentro el sueldo de Montiel. Por favor, el sueldo de Montiel. Por favor. Tío. ¿Lo voy a encontrar en algún momento o qué? Vale, aquí. Montiel cobra 19.000. Ya voy a poner 20. 20.000. 20.200.000. Vale. Montiel acepta. Montiel, ¿pierdes valor? Montiel, ¿pierdes valor? No, Montiel no pierde valor. 13 millones. De hecho, ha subido valor. Pues Montiel es el primer fichaje que hacemos. Y yo creo que lo hemos fichado porque tiene cláusula. Y no sé. Al tener cláusula como que... Como que he podido negociar con él. No sé. Da igual. Mira, Montiel ha llegado. Montiel ha llegado. Y yo no me voy a quejar. Vale, Zaldúa va a pasar a ser el suplente. Y Montiel entra como lateral de hecho titular. 84 de potencial para este jugador. ¿Vale? Es un lateral interesante. Argentino. Y seguimos ahí con esa mezcla de nacionalidades que tiene la Real. Que es muy interesante, ¿no? Tiene un brasileño en punta. Tiene españoles por ahí. Noruego, Odegaard. Tiene a Montiel por ahí también. Tiene a Isaac, el sueco. Janosay, belga. Y sumamos ahora la nacionalidad argentina con Montiel. Por cierto, tengo que comentar una cosa. Y es que la Real tiene varios jugadores cedidos. Algunos aprovechables. Rulli. Rulli. Creo que es Rulli, ¿no? Rulli es completamente aprovechable. También Kevin Rodríguez. Raúl Navas. Son jugadores completamente aprovechables. Pero los voy a dejar cedidos. ¿Por qué? Así lo ha querido la Real Sociedad en la vida real. Ya la siguiente temporada sí los aprovecharemos, evidentemente. Pero en esta de momento no. Vale, pues... No, Montiel no tenía que ponerlo ahí. No, me he equivocado. ¿Me he equivocado? Sí, me he equivocado. Me he equivocado, pero vamos, que voy a apañar esto un momento aquí. Y Zaldúa lo ponemos ahora mismo. Y todo es contento. Pues bien, así se nos queda esto. ¿Cuánto presupuesto nos queda? Hemos visto unos 7 millones. Estoy haciendo los fichajes ahora porque realmente es que no vamos a conseguir mucho más presupuesto. ¿Vale? No vamos a conseguir mucho más presupuesto con los jugadores que tengo en venta. Por eso voy a hacer los fichajes ahora. Fichamos a estos dos jugadores. Mejoramos el once suplente bastante, realmente. Y a partir de ahí, pues... Pues avanzar. A ver si vendemos algo. Y a tener ese torneo de pretemporada en el que espero que consigamos algo importante. ¿Por qué no? Parece que este jugador no quiere meobrirse de su club en estos instantes. Mira, pues, gustos. Ahí te quedas, crack. Escoto McKenna. Vale. Esa es la que me interesa. Ahora. Esa es la que me interesa ahora. McKenna. 4,6 de valor. Vale. Yo creo que unos 5 millones... ¡Hostias! Nos hemos fumado ya hace 20 minutos el episodio, tío. ¿Qué ha pasado aquí, tío? Os digo una cosa. Me voy a grabar el segundo, aunque después la serie no salga, pero... Me voy a ver qué te va a grabar el segundo después de este, pero vamos... Clarísimo. Clarísimo porque estoy gozándolo, tío. 5 millones. Vale. Y todavía no hemos empezado realmente. Estamos con fichajes solo. 5, 6, 600... 5,5. Quieto, quieto, quieto. 5,5. Joder, los controles aquí se quedan pillados a veces. 5,5 de McKenna. Vale. Scott McKenna. 5,5 millones. ¿Cuánto cobras? ¿Cuánto cobras, McKenna, por favor? McKenna, por favor. Todos confiamos en ti. 5,000. Vale, voy a pagar un poco más. 7,000, quizás. Tampoco lo voy a poner mucho más, eh. Voy a poner 7,000 y... Seguramente con 5 me aceptaría, pero ahora voy a poner 7. Vale. Scott McKenna queda rotación. Sí, claro. Vienes a ser el cuarto central. Vienes a ser cuarto central del equipo. Aunque con potencial para ser el segundo, incluso. Rotación 4 años. Muy bien. Klaus Lam... Sí. No sé cuánto lo voy a dejar poner. 10. No, es que la búsula. La búsula no. Os digo por qué. Porque me cuesta 5. 5,5. 10 es el doble, sí. Pero es que este jugador va a tener una prevención importante porque lo voy a entrenar. Y seguramente va a llegar a 100 millones rápido. 7,000. Me lo acepta. Y McKenna, fichado. Valor. 4,600, eh. 4,600, por favor. 4,600. 4,400. Voy a repetir el fichaje, ¿vale? Sí. Espera no tener que repetir 20 veces. Bien. A la segunda está aquí. Y mirad el sueldo. 2,900, eh. Mucho menos de lo que le había puesto yo antes. Pero no sé. Es que no sé adivino. No sé cuánto tiene que cobrar. Si cobra 5,000, pues... Pues se te pongo un poco más. 7,000, ¿no? Para que estés contento. Vale. Pues sigue este jugador que tiene la misma media que el Enormand. Y... De un poco más de potencial. El Enormand tiene 80. Este tiene 82 de potencial. Un jugador que sin duda confío en que nos va a ayudar a tener un mejor equipo. Mira, además zurdo. En la derecha y todos contentos. Mejoramos nuestro equipo suplente con estas dos incorporaciones. Aunque el Montreal viene para ser titular. Pero, claro. Hace que Zardúa pasa a ser suplente. Y, por tanto, está mejorando el equipo suplente indirectamente. Maquena sí que viene a mejorar directamente ese equipo suplente. Vale. ¿Llevamos más de 20 minutos? Pues sí. Pues me da igual. Vamos a seguir un poco más porque me apetece seguir un poco más. Y tenemos partido contra el Leganés. ¿Puedes contra el Leganés? Oye. Leganés y Zetaf en el grupo, eh. Curioso. Curioso, pero claro. Es que no somos un equipo español ahora mismo. Somos un equipo irlandés. Muy buenas. Me gustaría darte la bienvenida a la Real Sociedad de parte de todo el equipo. Qué ganas de conseguir logros. Por supuesto. Me alegro de que hayas decidido traspasarme. Vale. Taspasarme. Taspasarme. Venga. Fuera. Fuera. Gracias. Hasta luego. Vale. A ver. Hemos hecho aquí dos fichajes. Hay dos jugadores que ahora pierden importancia. Que son Gorosabel. Que tiene un potencial. No es lo que lo mire. Tiene un mal potencial. Lo he visto antes. Y Arambarri. Que también tiene mal potencial. Por cierto. Hay jugadores que tengo que renovar. ¿Hay un jugador con seis años de contrato? No. Hay tres jugadores con seis años de contrato. Increíble. Vale. Muy bien eso. Pero hay tres jugadores que tengo que renovar. Bien. Moyá. Tior. Arambarri. Y Zuruza. Son cuatro. No, tres. Pues nada. Pues estos jugadores los tengo que renovar. Y seguramente va fuera de cámara. Vale. Pero os quería enseñar que tengo que renovar a estos jugadores. Porque de aquí me sirve Moyá. Me sirve Zuruza. Y estos dos los tengo en venta. Pero claro. Si solo les queda un año de contrato. Los voy a vender por menos dinero. Así que creo que me sale rentable renovarlos. Para que salgan más caros. Bien. Pues nada. Pues eso lo haré fuera de cámara. Vale. Pero simplemente quería comentarlo. Para que sepáis. Que voy a gastar dinero. No sé cuánto dinero tenemos. Poco. Tenemos muy poco dinero. Pero con el poco dinero que tenemos. Tengo que invertir en esas cuatro renovaciones. Aunque sea algo. Bien. Partido contra el Leganés. Partido contra el Leganés. Primer partido contra un equipo español. Empezando nosotros fuera de España. Y vamos allá. Real Sociedad Leganés. Primer partido de esta fase de grupos. El torneo de la pretemporada. Y empate a uno. Joder. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? No, no. En serio. ¿Esto qué es? Somos mejores que el Leganés. Esto. Esto no me gusta nada. Creo que somos mejores que el Leganés. Bastante mejores que el Leganés. No me gusta nada. No me gusta nada este empate. Empate como locales. Contra el Leganés. Me gusta poco. Me gusta muy, muy poco. Poquísimo. Poquísimo. Es que... Es que poquísimo, ¿eh? Poquísimo, poquísimo, tío. Y ahora Getafe. Y ahora será como visitantes. Uy, 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 uy. ¿En qué comienzo hemos tenido con ese empate? A ver, alguien que me explique esto. ¿Estamos perdiendo porque estamos en la Liga Irlandesa o cómo está el tema? Pregunto, ¿eh? ¿Estamos perdiendo los partidos por estar en la Liga Irlandesa? Porque por el nivel de las plantillas no lo entiendo. Con el Getafe... Es que creo que también somos un mejor equipo que el Getafe. Uy, uy, uy. ¿Estamos perdiendo porque somos un equipo irlandés? ¿Estamos perdiendo porque somos un equipo irlandés? Porque, claro, si esto afecta ahora en un torneo de pretemporada, imaginaos cuando llegue la Europa League o la Champions, ¿no? Me está gustando un poco, ¿eh? Tengo que decir que me está gustando muy, muy poco. ¿Vamos al último partido? No, no, ya vamos a acabar en la fase de grupos, al menos. Voy a acabar eliminado. A no ser que gane yo, golee, le recuperé la diferencia de goles al Leganés y el Leganés pierde cuando es que nace. Es decir, que estamos eliminados. Pero vamos a terminar la fase de grupos contra el Bournemouth. Ganamos 1-0. El Getafe gana 0-2 al Leganés. Oye, pues igual me he clasificado. Pues igual me he clasificado, porque el Leganés ha llevado 2 goles. Depende de por cuánto haya ganado el Leganés al Bournemouth. Vale, pues estamos clasificados. Estamos clasificados porque el Leganés ha ganado 0-1. Solo una victoria en 3 partidos de esta fase de grupos. Nos hemos colado... Suerte. Es suerte, porque el Getafe le ha metido 2 al Leganés. Y nos toca contra los Wolves. Los Wolviños. Pero es que no me convence nada, ¿eh? Este comienzo que hemos tenido no me convence nada. La toma en real fuera de 4 días. Muy bien. Hemos tenido aquí un comienzo de serie que no... No, no... No. Vamos a dejar este episodio, creo, por aquí. Hemos terminado la fase de grupos. Hemos hecho un par de fichajes. Ahora mismo no podemos hacer ninguno más, porque no tenemos presupuesto. Os he explicado en qué va a consistir la serie. Os he dicho que si llegamos a 100 likes habrá serie. Y si no, pues... Esto será un vídeo sin más del canal. Y nada más. Espero que os haya gustado este episodio. Y no me... No sé. No me ha convencido mucho este inicio, ¿eh? No me ha convencido nada este inicio que hemos tenido. No he entendido yo muy bien esos resultados que hemos conseguido contra el Getafe, contra el Leganés. El del Bournemouth ha sido una victoria por la mínima. Se va a complicar esto, ¿eh? En fin, vamos a dejar esto por aquí. Espero que os haya gustado. Sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Cracks. Adiós.